Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté, todas las noches te cantaré Y para los pequeños de la cumbia, Juan Carlos y Marcos Gael Romero Rosas, en Tatoscac, Zacapuaxla, Puebla Y para que lo baile, toda la dinastía Romero Damián, en Tatoscac, Zacapuaxla Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Y esto es un estreno más, para Sonido Romero Star, en Nueva York Y seguimos, cumbiando el mundo Y en Tatoscac, Zacapuaxla, Cátido Romero Y Petra Damián, la dinastía Romero Damián Goza Y como la bailan, las princesitas del sabor, Jimena y Alondra Y en Queens, el famoso Monster Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Música Y para que lo baile, Ignacio Romero, en Quix Nueva York ¡Epa! Y escucha, en el Bronx Nueva York ¡Nicolás Hernández! ¡Epa! 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 Música Rosalía, te conocí Todas las noches te cantaré Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 la cumbia Baila, 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 la cumbia Gracias por ver el video.